El evento en ser transmitido en televisión y en vivo fue en los Estados Unidos en un juego de básquetbol entre Princeton y Colombia. Este salió al aire en la NBC en un día como hoy de 1939. Estaban 18 meses en sacar el proyecto y fue recibido en 20 mil hogares.